Hola, ¿por qué me mira así? Seguro que sabe que tengo las notas. Tengo que evitar que salga el tema. Pobre abuela, tendré que quedarme a estudiar y no podremos ir de vacaciones, con lo que le gusta. Conozco esa mirada. Seguro que ahora saca el tema de las vacaciones. ¡Qué pesadilla! A ver dónde se le ha ocurrido ir este año. Cuando le diga que he decidido cambiar de trabajo, se va a llevar un buen disgusto. ...meidas para mejorar la empleabilidad de las mujeres, combatir la brecha salarial, así como para comenzar a caminar hacia una sociedad que se corresponsabilice con el trabajo de los cuidados, que a día de hoy recae de forma mayoritaria y a menudo invisible sobre las mujeres. Ay, ama. ¿Y cómo le digo yo que no nos vamos de vacaciones? Con lo que disfruta. Pues no me da la gana. Una también puede pasar aquí las vacaciones, ¿no? Este año se lo digo. 92 nuevas plazas de fisioterapeutas, enfermería y otros profesionales para mejorar la atención en los centros de salud con más necesidades. Medidas como la subida de la RGI en un 4%... Tenemos que hablar. Pues sí, está muy bien. Anda, que... Si tú eres feliz con el cambio de trabajo, nosotras también. Habrá que ir de vacaciones para celebrarlo, ¿verdad, abuela? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.